He venido a tu casa, siento como me esperabas Y traigo conmigo cargans, solo quiero aquí dejarla Al pie de la cruz, donde pagaste por mi culpa una vez Reconocer Jesús, que eres el único capaz de transformarme Y de tu mano, ya no soltarme De aquí no me voy, de aquí no me voy Hasta recibir tu toque Señor De aquí no me voy, de aquí no me voy Hasta recibir tu toque He venido a tu casa, siento como me esperabas Y traigo conmigo cargans, solo quiero aquí dejarlas Al pie de la cruz, donde pagaste por mi culpa una vez Reconocer Jesús, que eres el único capaz de transformarme Y de tu mano, ya no soltarme De aquí no me voy, de aquí no me voy Hasta recibir tu toque Señor De aquí no me voy, de aquí no me voy Hasta recibir tu toque No vine a exigirte ni a ordenarte eso nunca Pero trataré de convencerte Aquí voy a pelear como Jacob peleó Hasta que suceda lo que sucedió Tengo fe, tengo paciencia y todo su vez Para insistir y persistir una y otra vez Ves como aquella mujer que tocó tu manto santo Anhelo ser contacto y tú sabes cuándo De aquí no me voy, de aquí no me voy Hasta recibir tu toque Señor De aquí no me voy, de aquí no me voy Hasta recibir tu toque Señor De aquí no me voy, de aquí no me voy Hasta recibir tu toque Señor, de aquí no me voy, de aquí no me voy, hasta recibir tu toque, hasta recibir tu toque, hasta recibir tu toque. Gracias por ver el video.